Desde las cámaras del Copa Paco, Perrón Merino, Grupo Prueba Viejo y dice Hálenle Viejo, ¡vámonos! Hálenle Viejo a Merino cuando se arriste el sombrero Aquí en la lista un teniente va a coleccionar su cuero Porque es como los coyotes, argo, yudo y traicionero Bajaron dos avionetas por la llanura de lobos Merino fue a recibirlas porque era grande el negocio Él habló con el teniente y él mismo le planeó el robo Por eso no tengo amigos, prefiero mi esmitigüez Él se no piensa las cosas y la traiciona los nervios Es tu memoria a distancia, todo depende del dedo Y dólares son millones, eso a mí me vale madres Porque cuando haces un trato no tienes por qué racarte La traición es muy corriente, no se la perdonó nadie Se subió a su camioneta y se pegó un trago de vino Iba buscando al teniente y se lo encontró en el camino Me dio catorce balazos que me roncen los merinos Por eso no tengo amigos, prefiero mi esmitigüez Él se no piensa las cosas y la traiciona los nervios Es tu memoria a distancia, todo depende del dedo Ay, los corridos de trago